Que bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que venga los momentos haciendo el amor Que venga los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa Esa Que bonita fue esa noche, esa noche no la olvido Es el lugar donde soñamos, donde quedaron los recuerdos Que venga los momentos haciendo el amor Que venga los momentos haciendo el amor Esa noche, esa noche, solo mía, solo mía junto a ti Esa noche, esa noche, vuelve noche, vuelve otra vez Esa Esa Gracias por ver el video.